Aquí tenemos un grafo que es con el laberaje 50, 5 y 12. Y viste el 5 y 12 como hace un canal. Ya cuando se rompe esta crucecita aquí a vender se ha dicho. Sucede por lo menos dos veces cada vez que... Aquí por ejemplo sucedió de nuevo para vender. Entonces cuando subimos arriba de nuevo podemos comparar aquí también. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que por ejemplo en este caso se hace una rayita aquí de dirección. Y se vende abajo del 50 de nuevo. Eso fue una cruz entre el 5, el 10 y el 50. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!